Estoy muy contenta de estar platicando contigo. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, nos seguimos en las redes sociales. Sí, ya sé que tengo un perfil en Google bastante contrastado. Yo tengo 53 años, nunca he negado mi edad. Que no hay mejor espectáculo con la política en este momento. El 2020 golpeó mi vida personal de forma muy importante a nivel salud. Que no somos hijas de la misma mamá, pero somos hijas de la misma mamá. En el momento del peor contagio de la pandemia, a mí me tocó estar 14 días en el hospital, dormir en el hospital. La televisión evoluciona todo el tiempo y tú lo sabes muy bien. Nos tuvimos que adaptar a la tecnología nueva. Imprime el periódico a las 12 del día, porque lo que hayas dicho, o sea, tu portada de esa mañana, el presidente la cambia en 5 minutos. Y entonces viene que ahora tenemos que estar en este inmediatez de las redes sociales, de las distintas plataformas. Esa ha sido otra transformación. Las distintas plataformas vienen mucho más agresivas en una competencia real con los medios tradicionales de información, como somos la televisión y el radio. Sin embargo, la televisión creo que se está adaptando a esta transformación tecnológica, sobre todo con tanta competencia, de una forma importante, pero con una inmensa exigencia para quienes lo hacemos. Y la realidad es que la gente nunca ha dejado de ver la televisión. La televisión está teniendo, yo creo que un segundo aire. Para ver noticias, la gente recurre a la televisión. Tenemos un país muy polarizado en todos sentidos, un bicho que un día surgió y creció como la espuma. Y el día de hoy, hoy, tenemos una nueva, imagínate, o sea, nos somete a una nueva normalidad. Tienes hijos chicos y adolescentes y sabes que lo que esto está impactando en la emocionalidad de los niños. No conozco una sola persona que no haya tenido una muerte por COVID en su primer círculo. Creo que en 2021 lo estamos enfrentando con una lección aprendida. O vamos juntos o nos morimos todos. Estamos en un año electoral, Silvestre. Yo no digo que como gobierno sean peores o mejores, no. Pero nunca habíamos tenido una situación tan polarizada como la que tenemos hoy. Dicimos que si no nos morimos es porque la vida te habla, la vida te sabia te habla. Y si no te moriste es porque le tienes que seguir y tienes que encontrar los caminos para sortear este acto que nos está poniendo a todos. Me acuerdo que cuando llegó el confinamiento, yo tenía, ya no me acuerdo ni cuánto tiempo de no comer tres días seguidos con mi hija. Por ejemplo, me gusta mucho que hoy volvemos a sacar partido de esta cosa tan generosa y tan bonita que es recibir, recibir en casa. El confinamiento nos obligó a elegir muy bien a quién ves y a quién no ves. Si voy a tomar un riesgo contigo, que merezca la pena. Ya andábamos por la vida abrazando y besando a lo que sea. Hoy por lo menos ya somos más en el año. Creo que tenemos más que nunca un rol muy importante, sobre todo porque ya nos dimos cuenta lo fuertes que somos unidas. Porque no es que los derechos no los tengamos, los tenemos. Lo que pasa es que como vivimos en un país naturalmente patriarcal, naturalmente machista, naturalmente misógino, tenemos que salir juntas, no nada más informar, a informarnos. Y muchas veces también, Silvestre, en una sociedad como la mexicana, hay muchos hombres que tienen conductas misóginas, a veces no porque sean misóginos, ni siquiera saben que lo que están haciendo es un acto de misoginia. Ya entendimos la fortaleza de nuestra voz y no nos vamos a caer de lo que a nadie le gusta hablar, la misoginia de las mujeres. Y seguimos viviendo en un país donde la violación equiparada no amerita prisión preventiva y otros delitos mucho menores sí.